Los Ángeles y San Felipe que comienzan con su caravana. Así que yo los invito hermanos, les doy la bienvenida y que nos pongamos de pie. Porque el frío y la alabanza a veces y cortan las burallas. Y la alabanza va a parar las nubes, y la alabanza va a decir no a las enfermedades, no a las enfermedades, no a las enfermedades, porque el espíritu campo está dentro de nosotros. Así que hermanos, si tú no eres de esta corriente de gancia, no digas no, porque sí estás con el espíritu santo dentro. Así que alabar, levantar las manos y cantar con esta alabanza que comenzamos a alabar estos 40 años en Chile. Está terminando de colocar los instrumentos y aquí lo empezamos. Entonces está ensayando la de María para la procesión. Acierto, dos segundos. ¿Comenzamos a alabar? Comenzamos a alabar al Señor. Mientras tanto terminamos. ¿Aló? ¿Aló? No se pude. No importa la de María. Es conmigo y sonidos hermanos, y vamos a alabar al Señor. En fin de día, he venido para alabar al Señor. Quiero alabarle y darte gracias por su amor. Hoy he venido para alabarle al Señor. Quiero alabarle y darte gracias por su amor. Canta, 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 baila, 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 baila. Como lo hacía el rey David. Canta, 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 baila, baila, baila. Como lo hacía el rey David. Canta, 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 baila, baila, baila. Como lo hacía el rey David. Canta, 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 baila, baila, baila. Como lo hacía el rey David. Mis manos están llenas de bendiciones. 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 Que duendo es alabarte, Señor. Y cantar a tu nombre. Que duendo es alabarte, Señor. Y cantar a tu nombre. Te duendo es alabarte, Señor. aktivitas noبنistan a tu nombre. Te duendo es alabarte, Señor. Para que las ciudades no perdieran. игры las du 하면 carden size. Recordar a tu nombre. Es living love. ¡Suscríbete al canal!